Música Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada te mueva de ahí coño Piensa que a tu lado hay un señor Que puede malinterpretar nuestras miradas Además el hombre no es como mierda Soy un invitado de ocasión Que no pretende figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Debo aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de ese cariño falso Que hoy me viene a pagar con un aplauso Quédate sentada donde estás Es oyele con nada más De tu conciencia No te levante ni pa' mear Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida interface del mundo Una noche de debut y despedida Suerte de las personas El momento en la parte de También es el momento en la parte de